En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Que le daba una traición un gran sufrir Y por eso quiero ahogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre la dicha en el amor Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Cualquiera se muere Se muere, se muere Si he venido a este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Como y como para poder olvidar Es amor puede causarme la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente En el me ahogaría pa' morir borracho Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Hay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Es que necesito Alguien que me abrulle ¡Nosario! Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Necesito a alguien que me abrulle ¡Tú puedes! Música 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 ¡Gracias!